Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal, yo soy Gabels y como habéis visto en el título del vídeo, hoy os traigo un análisis del juego para Playstation 1, Parasite IV, concretamente la primera parte. Yo tenía la espinita clavada porque yo en su día, en su día jugué al 2, al Parasite IV, pero no me lo terminé, de hecho todavía no me lo he terminado y quería retomarlo. Digo, voy a jugarlo de nuevo, me lo voy a acabar, pero claro, ¿qué pasa? Que la primera parte, como todos sabréis, como la mayoría sabréis, no llegó a nuestra tierra, se quedó en Japón y en Estados Unidos, con lo que en verdad no salió traducido, o sea, el juego no contiene el idioma español. Hasta que, cierto día, que esto lo tengo que chuletear, los señores Green Goblin y TheMarcusBoy se tomaron el trabajo, la molestia de hacer el impresionante trabajo, que impecable de verdad, de traducirnoslo al castellano. O sea, el juego está con sus títulos. Yo no sé, pero os lo juro, hay juegos que están traducidos al castellano por las compañías y están peor que este. Chapó por los dos, no sé si algún día verán este vídeo, pero enhorabuena, ¿vale? Porque la traducción, en serio, impecable. Bueno, pues yo tenía, como ya digo, ganas de jugar de nuevo a esta saga porque no me terminé el 2 en su día, pero claro, teniendo el 1 traducido, digo, no, no voy a empezar por el 2. Voy a empezar por el 1 y así me entero bien del inicio, no solo de la historia del videojuego, sino de cómo progresa en sus mecánicas y etc. Bueno, pues, ¿qué decir? Ya sabéis todos que este juego, aunque mucha gente lo nombra de survival, la verdad es que a mí no me ha parecido un survival. Y hablo del 1, ¿vale? A mí me ha parecido un RPG, un juego de rol, con una temática terrorífica, pero la verdad es que no me ha parecido un survival. Tenemos munición de sobra, o sea, no nos van a faltar recursos. Así que, sin más, voy a empezar el análisis. Ya cada uno que lo juzgue como quiera, sabéis que esto de los géneros es muy relativo e incluso hasta muy personal. Así que, bueno, voy a empezar, como siempre, por categoría, empezando por la historia, sonido, etc, etc. Y espero que os guste el análisis. Meca, saludos y disfruten del video. Bueno, como ya sabéis, este video no contiene spoilers. Voy a leer, como habéis visto ahí en la descripción del mismo, con lo cual la historia me voy a limitar a contar, evidentemente, lo que puedo. Nos situamos en Nueva York, concretamente en la Navidad del año 1997, y tomamos el papel de Aya Brea, un agente de policía que, por circunstancia que conoceremos en el juego, pues vamos a ver una función de ópera. Una vez en el teatro, pues, de buenas a primeras, la gente empieza a combustionar, es decir, a arder. Y empieza a arder todo el teatro, ¿vale? Arde todo el mundo, exceptuándonos nosotros, nuestro acompañante y la, digamos, la intérprete, la actriz de esta obra, ¿no? De ópera. Nos acercamos a ella porque, misteriosamente, vemos que ella ha tenido algo que ver con dicha masacre, y cuando nos acercamos vemos que tenemos más en común con ella, tenemos una cierta conexión, tenemos algo que ya es lo que tenéis que descubrir por vosotros mismos. Esta es la base de la historia de Parasite Ibe, que de verdad es una historia que se desarrolla de una forma impecable y con un final que nos va a sorprender, un final increíble, en serio. Bueno, gráficamente nos encontramos con un juego, con gráficos prenderizados y con nuestro muñeco andando por el mismo, ¿vale? Cierto es que hay zonas muy oscuras, zonas que escapan a la cámara y que debemos inspeccionar porque muchas veces yo me he perdido por el mismo, es decir, a lo mejor había una puerta oculta que no se veía, ya sea por la poca iluminación de esa zona o porque prácticamente se salía un poco de lo que es la visión de la pantalla, con lo cual, digamos que la culpa la tiene más el enfoque que los gráficos, digámoslo así, ¿no? El enfoque o la calibración del brillo del mismo, ¿no? Pero cierto es que gráficamente está muy detallado, ¿vale? Tanto los personajes como los escenarios, ya digo, escenarios prenderizados con todo lujo de detalle, pero eso sí, los personajes cuando salen, digamos, en plan cinemática, ¿vale? No cinemática, cinemática del juego, sino la cinemática con el motor del juego, para que me entendáis, pues sí es cierto que pierden mucho, bastante, incluso con respecto a una vez ya jugando la partida, ¿vale? Pero bueno, son detalles mínimos ya que, bueno, en un juego ya sabéis que lo menos importante son los gráficos y desde luego que una vez de que empiezas a jugarlo y te adecuas, porque eres tú el que tienes que adecuarte a gráficos de la época, el juego en general se ve impecable. Vamos ahora con la parte del juego que me ha parecido más floja, pero no por ello mala, que es la música y el sonido. Musicalmente el juego tiene unas melodías y unas músicas en sí increíbles, unos temas a tener muy en cuenta, pero lo que pasa es que se hacen repetitivos, ¿vale? Ya digo, las músicas, digamos, que tienen música por zonas, ¿vale? El juego se divide en zonas, ya lo explicaré esto más en jugabilidad, en cada zona pues tiene su, digamos, su propio sonido ambiente, su propia música, y bueno, después los sonidos FX, por la verdad que están bien recreados, pero como digo, muy repetitivos todo. En el apartado sonido, una nota media porque no son malos, pero sí la verdad que se hacen repetitivos, ¿vale? Bueno, vamos ahora con el apartado que considero que es el más extenso de explicar, que es la jugabilidad. Pues bueno, nos encontramos, como ya digo, con un RPG, ¿vale? El cual es un híbrido entre turnos y acción, ya que nosotros, bueno, pues nuestra misión, jugabilísticamente hablando, consiste en ir avanzando por diferentes zonas, es decir, nosotros estamos en una zona, cuando terminamos esa zona, pues en una especie de mapa nos van a elegir destino. Una vez que cojamos el destino, vuelta a empezar, tenemos que cruzar esa zona, pues buscando llave ojo, no estilo puzzle, porque en verdad este juego no contiene puzzle, por eso decía que para mí, realmente no llega a tener todos los componentes que tiene un survival, para llamarse survival, este juego no contiene puzzle, a no ser que a puzzle llamemos el matar a un enemigo o encontrar una llave en un rincón del escenario, pero cierto es que sí tiene mucha tensión, ¿vale? Bueno, pues vamos por el escenario, los enemigos no lo vemos, las batallas son completamente aleatorias, ¿vale? Como un RPG clásico, ¿vale? Pero la pantalla no cambia a otra, es decir, la pantalla hace una especie de flash, el escenario se encuadra y no podemos salir de ese cuadro hasta que finalicemos la batalla o usemos en las opciones de acciones, pues la opción de huir, y si es posible, pues huiremos del abismo. Cosa que no recomiendo, pues algo que ya explicaré después. Bueno, las batallas, las batallas pues son por turnos, barras híbridas con tiempo real, ya que podremos atacar cuando se llene la barra de acción. Mientras tanto, podremos movernos por la pantalla de batalla, pues esquivando ataques, pero no podremos realizar ninguna acción, ya digo, hasta que se rellene dicha barra. Acción es lo típico, pues conforme vamos subiendo de nivel iremos desbloqueando, pues ciertos ataques, ciertos poderes, ya sean defensivos, curativos o de ataque. Y bueno, cuando matemos a esos enemigos, pues nos darán, evidentemente nos dropearán, pues diferentes ítems, ya sea de armamento, de armadura, de curación, munición, o incluso unos ítems para upgradear nuestro equipamiento, ¿vale? Una vez que vayamos subiendo de nivel, pues irán subiendo automáticamente nuestros atributos de ataque, de defensa, y además nos darán unos puntos extras, ¿vale? Que nos servirán, ojo, para aumentar la velocidad de la barra, la cual nos permite atacar con más rapidez, ¿vale? Nuestro tiempo de ataque, digámoslo así, también nos deja aumentar nuestro equipaje, el equipaje que podemos llevar, y aparte también podemos gastar esos puntos, si nos hiciera falta, pues en aumentar la potencia del arma, ya sea en ataque, en alcance, porque tenemos un círculo de ataque cuando estamos en el campo de batalla, o ya sea en las balas que podemos disparar en cada turno. En nuestro, digamos, equipamiento de defensa, también podremos aumentar con dichos puntos de experiencia, pues diferentes atributos, ¿vale? De referentes a la defensa, como la propia defensa, también los puntos de, digamos, de magia, se pueden aumentar, es decir, se pueden aumentar multitud de cosas con esos puntos, así que yo pienso que es la clave del juego, ¿vale? Cuando lleguemos a cierto punto del juego, esto no es spoiler, tranquilos, cuando pasemos la primera parte, digámoslo así, nos encontraremos la comisaría. Esta es nuestra base principal, por llamarlo así. En la comisaría nosotros podremos mejorar las armas. Para mejorar las armas nos hará falta unos cromos que encontraremos ocultos por todo el mapa. ¿Cómo se mejoran las armas? Bueno, las armas en realidad no es que se mejoren en la comisaría, pero lo que sí hacemos es abrirle ciertos huecos, ¿vale? Bueno, tanto a las armas como a la armadura, ¿vale? Le vamos abriendo huecos y en esos huecos podemos agregarle tanto ítems que encontremos o que nos den los enemigos al matarle, pues ítem de esto que pone ataque más 2, etc, etc, como también podemos meterle atributos que tengan otras armas que no queremos usar porque sean de menor potencia o candencia, lo que sea, pero a lo mejor tiene un atributo que es a lo mejor daño de fuego. Pues si queremos podemos quitárselo sacrificando ese arma al hacerlo y colocándoselo en uno de esos huecos que hemos habilitado en nuestra arma en la comisaría, ¿vale? Algo en verdad que en realidad tengo que decir que el juego no explica y que me ha costado, me ha costado entenderlo hasta llegar a cierto nivel del juego porque ya te digo, es que no te explicas nada y tú vas aprendiendo las cosas conforme vas avanzando. Yo pienso que la dificultad del juego está sobre todo en las mecánicas de upgradeo, ¿vale? Es decir, de cómo va leveando nuestro personaje, que en ningún momento te dice que los puntos los puedes usar, en ningún momento te dicen cómo actualizar las armas, cómo upgradearlas, etc, etc, etc. Yo desperdició un montón de ítems porque no sabía que se podían aprovechar. Pero bueno, que os sirva este vídeo de precedente y así lo tenéis más en cuenta, ¿ok? También decir con respecto a la jugabilidad que en la comisaría tenemos nuestro baúl para guardar objetos que no nos quepan o que nos queramos guardar para más tarde de nuestro inventario, ¿vale? Tened en cuenta que tenemos una capacidad de llevar objetos limitada y tendremos que ir soltando cosas para poder coger otras más importantes. ¡Ojito! Porque podéis guardar un objeto en cada baúl que se encontréis por el escenario, pero no están intercomunicados. Con lo cual, si vais a un baúl de cualquier zona y dejáis ahí algo importante para coger otra cosa, que sepáis que más tarde, si queréis volver a recuperar ese ítem que dejasteis en ese baúl, tendréis que volver a ese baúl, ¿ok? Con lo cual, en la comisaría yo es el sitio que aconsejo para guardar los ítems como centro medio, es decir, tenéis un baúl ahí que ya digo, ilimitado prácticamente y yo pienso que es el sitio más adecuado para guardar todas las cosas. Con respecto al guardado, ¿vale? Tenemos la posibilidad de guardar los juegos en unos teléfonos que nos vamos encontrando en los diferentes escenarios. Con esto no hay ningún problema porque tenemos teléfonos tanto al principio de cada escenario como antes de pasar una zona difícil o enfrentarnos a un jefe, con lo cual eso está cubierto. Si aconsejo no, nunca sobreescribir, ya sabéis, lo típico. La partida anterior, por si acaso, pero no creo que haya problema porque si habéis guardado en ese teléfono podéis, exceptuando al final, y esto no es spoiler tampoco, como en los típicos juegos de rol, ¿vale? Que hay un guardado que es de no regreso, ¿vale? Además te lo indica el juego, con eso no hay problema. Podemos guardar y podemos regresar sin tener que cargar la partida, si nos sale mal la cosa, a la comisaría o a cualquier punto anterior, ¿ok? Vamos con la rejugabilidad. Bueno, una vez que terminamos el juego, nos salen los créditos y una vez que terminan los créditos, pues nos da la opción de guardar partida. Nosotros guardamos la partida, no se os olvide, es muy importante, ¿eh? Guardamos la partida y se nos sale de nuevo a la pantalla del menú de inicio, con una particularidad. Nos aparece un nuevo modo de juego llamado modo ex, que supuestamente es modo experto. ¿Qué pasa? Nosotros la primera vez que jugamos no nos dan a elegir ningún modo, ningún, digamos, nivel de dificultad. Pues digamos que aquí lo tenéis, este es el modo experto del juego. ¿Qué pasa? Que solo lo podemos jugar cargando la partida esa, así que no la borréis, ¿vale? Nosotros le damos modo ex y te pedirá que cargue la partida que te permite jugar al modo ex, ¿vale? Cargas esa partida y empezamos de nuevo, pero con el personaje de la partida anterior. ¿Qué particularidad tiene esto? Bueno, que aunque el juego sea más difícil, si tenemos las armas petadas o el equipamiento petado, no nos van a durar los enemigos ni un asalto. Aún así, voy a especificar las cosas que se traen de una partida a otra para que lo tengáis en cuenta. Se trae todo el equipamiento, es decir, las armas, las armaduras, etc, etc, etc. Te incluyen también en esta nueva partida, pues, la pistola con la que comienza el personaje, ¿vale? La pistolita. Así que en cuanto empieces la partida, tú coges y cambias tu arma potente y punto. ¿Qué es lo que también nos traemos de la partida anterior a esta? Ojito que esto es muy importante. Nos traemos los puntos de experiencia, esos puntos que mencioné antes que nos dan al subir nivel, pero los que no hemos usado. Es decir, si nosotros al subir un nivel en la partida anterior gastamos esos puntos, no nos aparecen aquí. Pero si los vamos conservando porque vemos que el personaje no nos hace falta petarlo mal, pues aquí en esta nueva partida nos dejará usarlo en lo que queramos. Y ojo, es muy importante esto porque a raíz de que nos traemos todos esos puntos, podremos subir a nuestro personaje que empieza en nivel 1. Es decir, el nivel del personaje empieza de 0, con la vida por defecto, que creo que es 24 o 25 de vida, ¿vale? Con el, digamos, el maná, por llamarlo así, ya sabéis lo que es, lo que tenéis para después usar las magias, aunque al principio no tenemos, también por defecto. Y lo que es el tiempo de la carga de la barra de acción, también por defecto. Así que intentad guardar algunos puntos si tenéis pensado guardar la siguiente partida para petaros el personaje en esos atributos. O también, ¿por qué no? Aún más en defensa, para que por lo menos los primeros enemigos no quiten prácticamente pues nada de daño, sino nada. ¿Vale? Eso con respecto a la rejugabilidad. Que yo he visto. Después he leído por ahí, porque una vez que me termino yo un juego, pues me gusta ver opiniones de la gente. Ojo que esto es un juego que en teoría mucha gente alaba, pero pocos análisis y pocas cosas veo yo de usuarios por ahí. Así que lo que yo he leído por ahí es que en este nuevo modo de dificultad aparece una zona nueva, ¿vale? Así que es un aliciente más para jugarlo. Y aparte de esa zona nueva, que supuestamente es difícil, se añade el final definitivo. Yo no digo nada, pero a mí el final de este juego tal cual, ¿vale? Me ha encantado. Con lo cual el final definitivo supongo que será la re hostia. Yo me gustaría terminármelo para verlo, ¿vale? Así que dejo eso ahí como dato. Como conclusión, como conclusión final. El juego me ha parecido una puta maravilla. Eso es lo positivo. No se puede añadir más. En general es una puta maravilla. ¿Qué es lo que tiene negativo? Lo que mencioné antes, ¿vale? Un poco el sonido que quizás se te hace un poco repetitivo. Sin más, solo eso. Pero lo que sí achacaría yo más es el tema del upgrade. Del upgrade en general. Tanto del personaje como del equipamiento, ¿vale? No nos explica en ningún momento del juego cómo se hace. Y si lo explica es muy... O sea, de una forma muy superficial. No nos enteramos de nada. No nos enteramos cómo conseguir ciertas cosas que nos hacen falta, ¿vale? Con lo cual yo pienso que este video puede servir de referencia para muchos que quieran jugarlo ahora. Así que, amigos, jugada para si te sirve. Yo dentro de muy poquito jugaré al 2, que es una espinita que tengo clavada y me quiero terminar. Que no me lo terminé en su día. Así que, bueno, ya os comentaré qué me parece. Así que, amigos, un saludo. Espero que os haya gustado este mini análisis, como suelo decir. Saluditos de Gabels y nos vemos en el siguiente videíto. ¡Chaito!